El colegio El colegio ¿Cómo decimos? ¡Al agua! ¡Al agua, compañero! Yo a la chave la conocí chico Nuestros papás nos pagaban el colectivo que nos llevaba al colegio. Y ahí Vladimir me llevaba en brazos. Nos dejamos de ver porque a ella la cambiaron de colegio. Y después nos volvimos a reencontrar en el liceo. Me lavo la carita y me miro al espejo Me cepillo los dientes haciendo muacas como un viejo De nada más complejo Me ve y no parejo, así quedó bonito y quedan todos complejos. Tuvimos como 3 años de relación y nació nuestro día. Elian Me enteré del diagnóstico de Elian cuando tenía 5 meses de embarazo. Elian tiene un piebot bilateral. El doctor nos dio el antecedente que era una artrogliposis. El problema que acarrea sus 4 extremidades y hace que él no pueda mover sus piernas, mover sus manos, ni criar musculatura. Nosotros entramos a Teletón a los 3 meses desde que tenía Elian. Y nos cambió el mundo. Yo voy a Teletón desde los 3 meses y desde ahora que tengo 12 años ha sido una hermosa experiencia. Hacemos terapias abdominales. Y ahí Elian empezó con que inició logoterapeuta, fisiatra, cirujano. Ya ha logrado escribir. Todavía no camina. Tenemos la esperanza. Siento que hemos recibido apoyo emocional no tan solo él. Entonces yo me siento totalmente agradecido porque todo lo que nos han entregado. La atención es súper buena. Todo es increíble. Elian venía de un jardín. Entonces nosotros teníamos que buscarle lo que era pasar a prekínder y hacer lo que ya básica como corresponde. Fuimos a un colegio. La secretaria lo único que nos dijo este colegio no está preparado y no tiene la infraestructura adecuada para recibir un niño con discapacidad. Al salir de la oficina vimos un ascensor y al salir de la escuela en todo el extremo tenían un arranque. A uno como mamá también le duele la situación en el momento cuando a uno le cierran las puertas. Duele. Y la única opción que me quedaba era llevarlo al colegio donde estudié yo. Y en momentos de niñe yo igual fui una persona súper hiperactiva, peleadora. Hace unos años atrás no cierto, reaparece en mi vida Vladimir. Fue mi profesora jefe la mayoría de la básica. Siempre fue como maternal para mí. Me cuentan que tienen un hijo Ian que tiene algunas condiciones diferentes. Veamos qué es lo que vamos a hacer y si no, le digo yo, vamos a trabajar por lograr integrar lo que más podamos a Ian. Ella fue y me dijo si yo tengo que comprarle una mesa a Ian lo voy a hacer. Si tengo que hacerle rampas lo voy a hacer. Si tengo que comprarle lápiz especiales lo voy a hacer. Entonces eso como papá me llena el corazón. Me llamo Paulina Ortega soy asistente de Ian Vega hago el acompañamiento si bien él intelectualmente no tiene ningún problema que entra a nicotino y ajá hay cosas que él no puede realizar. Ahí es donde yo la sufro porque tengo que estar todos los recreos corriendo. Los demás colegios le tendríamos que dar el mensaje que siempre se puede teniendo voluntad por sobre todo cariño por el otro siempre se puede. Llegamos rapidito hacia la escuela. Pero fíjate que lo demás rime con él. Rime, claro. Todo empezó como una jugarreta. Yo siempre en la casa improvisaba hasta que llegó un momento que yo le dije papito si te hago una estrofa tú la cantarías porque yo veo que tú escuchabas una letra y te la aprendís. Ya me dijo. Me pongo la carita y me miro al espejo me cepillo los dientes haciendo muecas como un viejo de nada más complejo me ve y no parejo así quedó bonito y quedan todos perplejos. Se preocupó de hacer una canción en el entorno de su colegio. Me inspiré en el día a día. Mi curso me encuentro que son todo para mí también. Sacamos los cuadernos Vita en frente al pizarrón pongo atención a las clases al respecto porque aquí me enseñaron los valores y respeto y hacer una nueva felicidad. Nada de imposible en esta vida siendo en el colegio siendo donde sea todo se consigue todo se puede conseguir con un poquitito más de esfuerzo. O sea, es una de mis preferidas porque habla de todo lo que es inclusión de todo lo que nos ha dado el colegio. Y también le doy las gracias a la tía Paulina porque ella es mi asistente compañera y mi amiga la que mi tía dice Es muy emocionante saber que una persona realmente aprecia lo que haces por él. Conozco la canción de Ian yo creo que nos sentimos especiales cuando él nos dedicó a esa canción como colegio. Y voy a encargarme hasta donde no me dé más para intentar de ayudarlo en todo y de que él cumpla su sueño. Que logre ser un grande porque se lo merece, se lo merece. Mi sueño es cantar profesionalmente porque encuentro que tengo harto talento que no han visto todavía. ¡Gracias!